Fluye en mi Espíritu de Dios Espíritu de Dios es tu obra En mi vida haz tu obra Espíritu de Dios haz tu obra En mi vida haz tu obra Espíritu de Dios Jesús, gracias Señor por esta hora que nos permites encontrarnos aquí Gracias Señor por este tiempo que nos permites disfrutar en tu presencia Ese tiempo en el que nos convocas, ese tiempo en el que nos llamas En que nos envuelves y nos abrazas Hola, muy buenas tardes De nuevo que alegría, que gozo que estés aquí conectado, conectada en ese tiempo tan especial Tiempo de misericordia, misericordia Donde recibes ese amor a plenitud de parte de Dios Donde recibes esa vida Que viene de Él, esa vida en abundancia Donde recibes de Él Hoy, esas gracias A veces dudamos si somos dignos o no dignos de recibir las gracias Sí Porque la sangre de Jesús está allí en medio de nosotros Cuando Jesús, cuando Dios el Padre te ve a ti Ve a Jesús en medio de ti Y Jesús nos hace dignos Jesús te hace digno Jesús te lava Jesús te limpia Jesús es el que toca tu vida Ahí está Qué bueno que esta tarde podamos ofrecerle al Señor esta coronilla de la misericordia Por las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida ¿Por qué quisieras ofrecer hoy esta coronilla de la misericordia? Escribe allí la bandeja de comentarios ¿Por qué quisieras ofrecerla? ¿Cuáles son tus intenciones en esta hora de la tarde? ¿Qué intención tienes hoy, domingo, día del Señor? Escríbelo allí Y si no lo puedes escribir, pues simplemente preséntaselo al Señor en oración Mientras escuchas el piano, preséntale al Señor esa intención Para que podamos levantar esta oración De una manera sincera Y con un propósito especial En nombre del Padre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponce o Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Amén Vamos a iniciar entonces con Toda la fe, con todo el corazón De la que somos capaces Pero con la gracia del Espíritu Santo Esta oración, este clamor va a ser escuchado por Él Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Vamos a irle a el Señor ahí. Ven y tócame. Dile hoy extiendo mis manos hacia ti. Hoy extiendo mis manos hacia ti. Hoy extiendo mis manos hacia ti. Hoy extiendo mis manos hacia ti, Jesús. Hoy extiendo mis manos hacia ti. Otra vez dile tócame. 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 Jesús. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a orar por aquellos que tienen una tristeza hace mucho tiempo guardada en su corazón. O en este momento se sienten tristes, sin saber por qué. Señor, Tú eres el sol de justicia. Tú eres el sol de este universo. Tú eres el alfa y la omega. Señor, y a veces hay nubes que opacan tu presencia en nuestra vida. Y producen tristeza. Soledad. Desolación. Un sinsentido. Hoy oramos, Señor, para que tenga misericordia de nosotros. Y hoy quites esas nubes, disipes esas nubes. Esas nubes sombrías en esta tarde, hoy, tres de la tarde. Disípalas. Disípalas, Señor. Toda tristeza sin sentido en este domingo. Llávatelo hoy, Señor. Trae gozo, dile. Jesús, trae gozo a mi corazón. Y me dejo amar por Ti. Que Tu amor, Señor, hoy toque mi corazón. Como ese sol que calienta en un día frío. Dile, Señor, calienta hoy mi corazón. Esa tristeza, Señor, hoy, tócala con Tu amor. Tócame, tócame, Señor. Recibe de Jesús. Recibe ese amor de Jesús. Recibe, déjate mover por Él. Déjate quemar por Él. Es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu gracia sobre mí. Es Tu amor, es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu gracia sobre mí. Es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu amor, es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu amor fluyendo en mí. Es Tu gracia sobre mí. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y sobre tus labios y dile gracias Señor gracias Señor por tu abrazo gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu ternura gracias Señor porque estás conmigo dile gracias Señor porque hoy me envuelves en ti, en la esperanza si hay desesperanza dile Señor hoy recibo de ti esa gracia hoy recibo de ti esa misericordia mi Dios hoy recibo de ti esa fuerza tuya hoy recibo de ti abre tus labios, abre tus labios y dile hoy recibo de ti ese abrazo fuerte empieza a orar por lo que hay en tu corazón y dile Señor hoy recibo de ti hoy recibo de ti más de tu presencia más de tu bendición sobre mí más de tu dulzura tu manto Hoy me cubre Tu manto Me abriga hoy Es tu manto Es tu manto sobre mí Es tu manto sobre mí Tu manto sobre mí Oh, tu manto sobre mí Hoy me cubre, hoy me abraza Hoy me envuelve No estás solo, dile Señor No estoy solo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tu mano firme me sostiene Tu mano firme me envuelve Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eso Ahí donde estás Ahí donde estás dile gracias Señor Gracias Por tu gran abrazo Gracias Señor Porque hoy pones sobre mí ese manto de misericordia Ese manto de amor Que se lleva toda tristeza Coloca las manos en tu pecho y dile Tú te llevas toda tristeza Gracias Señor Gracias Señor Recibe la paz del Señor Recibe la paz del Señor Recibe la paz del Señor Eso Dile gracias Señor Gracias Señor Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Desde la paz Ora por ti Ora por alguien que Dios coloque en tu corazón en este momento Desde la paz No desde la angustia ya Desde la confianza Que Dios te está escuchando Que Dios te está amando Desde la confianza de hijo o de hija Tú eres hijita E hijito de Dios Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Bueno nuevamente a ti, gracias, gracias por estar unido, conectado Conectado en este tiempo de misericordia Tiempo de amor Que tal si le regalas una sonrisa ahí al Señor Donde estés, ahí sea la pantalla o si estás con alguna persona Regales la sonrisa ahí, donde estás, un abrazo Y le dices Dios te bendiga, Dios te ama mucho Si estás en compañía Si no estás en compañía de alguien Que bueno que ahorita finalizando tú puedas escribir atrás de Whatsapp A una persona que Dios coloque en tu corazón Tres palabritas, Dios te bendiga Así es sencillo, así es sencillo Bueno nuevamente, gracias por estar conectados acá Si no te has suscrito a este canal Suscríbete, activa la campanita Comparte este momento de oración Compártelo allí donde estés Este momento de oración de la misericordia Compártelo con alguna persona que Dios coloque en tu corazón Es fácil, copias el enlace y lo envías a través de Whatsapp No sé, a través de otro medio lo puedas hacer Bueno, y recuerda Este apoyo tan grande tuyo A través de la oración Sigue orando por este canal Canal Arquidiócesis de Manizales YouTube Sigue orando por esta delegación de medios de comunicación De esa manera puedes apoyar Esta delegación de medios de comunicación Pero si quieres hacerlo de una manera También muy efectiva Ya sabes que hay un bono de apoyo Hay un bono que puedes adquirir Puedes escribir aquí Al Whatsapp que aparece en pantalla Puedes preguntar Cómo adquirir este bono de apoyo Cómo apoyar la delegación de medios de comunicación Y puedes realizar un aporte Para que esta obra siga expandiéndose No solo al lugar donde tú estás Hay muchos lugares que lo necesitan Incluso en otros idiomas Qué bueno que también más adelante Se pudiera traducir De una manera simultánea A otros países En momentos de oración como estos Entonces necesitamos tu apoyo Qué bueno que entonces allí puedas tú Averiguar y aportar Hay diferentes medios Para poderlo hacer Bueno Dios te bendiga mucho Que tengas una muy feliz y bendecida tarde Y un muy feliz y bendecido día mañana Recuerda mañana también Nos encontramos Coronilla de la Misericordia Dios te bendiga mucho Feliz tarde Gracias Señor Gracias Señor Te has sido bueno Te has sido fiel Gracias Señor Gracias Señor Tú has sido bueno Tú has sido fiel Fiel y grande Gracias Señor Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tú has sido fiel Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor